El Monumento del Castillo de la Duquesa acogerá, del 19 de diciembre al 4 de enero, el ya tradicional poblado navideño que estará abierto hasta las 10 y media de la noche. Organizado por el Área de Cultura, dirigida por Alba Jiménez, para esos días se han preparado diversas atracciones para los más pequeños, como castillos hinchables, un belén tamaño real, talleres infantiles, nevadas artificiales y otras sorpresas. Los días 21, 22 y 23 de diciembre, a partir de las 6 y media de la tarde, los jóvenes podrán visitar a Papá Noel y el 2, 3 y 4 de enero estarán los Reyes Magos para que en ambos casos los más pequeños de la casa puedan entregarles sus cartas solicitando sus deseos y regalos de Navidad. El poblado estará acompañado de un mercadillo donde todo aquel que lo desee podrá realizar compras de productos típicos, golosinas, artículos de regalo y decoración, entre otros. La Edil de Cultura espera que las familias disfruten de este poblado navideño y que participen de forma directa de sus actividades.